Tristemente hay una muerte detrás de esto, un asesinato que no se sabe quién cometió y es eso lo que están tratando de establecer, Sebastián. Bueno, es el juicio por jurados que comenzó el lunes pasado y que va a continuar esta semana ya sí con la recta final, entendemos los últimos testigos y justamente la sentencia. Recordamos rápidamente el caso, este hombre que ustedes ven en imágenes era el médico León Domingo Burela, fue asesinado en abril de 2019 en su casa ubicada en el barrio Colton una investigación muy trabada en sus comienzos que meses después va a derivar en la detención de su esposa Elizabeth Ventura y una amiga de su esposa Mónica Castro que son justamente quienes ustedes ven en imágenes, acusadas de no ser las autoras materiales pero sí instigar o mandar a matar al médico León Burela. Una escucha telefónica es la principal prueba que las complica donde ellas hacían referencia al lecho de sangre, pero ese día que son detenidas el 10 de octubre lógicamente se realizan allanamientos y ocurre algo muy particular que le da un condimento especial a esta causa. En uno de los allanamientos, en un departamento ubicado en calle Beruti donde vive Mónica Castro, la amiga, digamos, de la viuda, por decirlo de alguna forma quien se autodefine como tarotista o parapsicóloga va a derivar en el secuestro de varios tarros de sal que en su interior tenían papeles con distintas anotaciones lo que se interpreta como brujería o macumba más allá de que uno pueda creer o no en esa especie de magia negra por decirlo de alguna forma. ¿Qué tiene que ver todo esto con el expediente? Bueno, vean ustedes lo que decían, algo hemos comentado siempre desde el momento de la atención, pero miren ustedes los papeles, ahora los vamos a pasar a mostrar que se encontraron justamente allí en la casa de Mónica Castro. Son un poco complejos de leer, ahora les vamos a explicar qué es lo que dicen porque esto lógicamente es una copia del expediente lógicamente estos papeles se ven con mejor calidad en vivo y el miércoles se lo mostraron al jurado popular. En alguno de los documentos de estos escritos dice nombres relevantes para la causa como por ejemplo José Raúl Burela, el hermano de la víctima fatal o Claudia Ríos Ortiz, nombre completo de la fiscal que investigó el caso y que hoy por hoy lleva adelante el juicio. Hay otros escritos que dicen, y paso a leer textual, es este que estamos viendo en imágenes justamente. Pido, ordeno y determino que tecnológica en el expediente, número, anota allí el número de expediente de la investigación por el asesinato, León Domingo Burela Yanchina, sea trabado, que jamás vean o identifiquen algo, que el caso sea ignorado, olvidado, sellado y totalmente archivado, que así sea y se cumpla. La mayoría de los escritos empiezan de esta forma, pido, ordeno y determino el número de expediente, de la causa y el nombre de la víctima. Con distintos agregados. Por ejemplo, hay otro que pide que el Ministerio de Seguridad anule en forma urgente el pedido y ofrecimiento de recompensa. Recordamos que hay todavía vigente una recompensa de 700 mil pesos para quien aporte datos a la causa, porque en definitiva no se ha encontrado a quien fue el autor material, al sicario, a quien disparó en tres ocasiones contra León Burela. Otro de los escritos dice, pido, ordeno y determino, en base a este expediente, que los vecinos del barrio 25 de septiembre y Colton, es decir, donde vivía la víctima fatal, calles, bueno, ahí nombra cuatro o cinco calles que son las que delimitan el barrio, tengan silencio total en el pedido de recompensa, que ignoren, olviden, callen, sepulten el caso del suceso de León Domingo Burela. Y en otro de los escritos pide también el silencio total, ignoración total, olvido total del caso en los distintos medios de comunicación y menciona los principales diarios, radios y canales justamente de la provincia. Bueno, no le habría funcionado la macumba, porque evidentemente llegó a juicio, o sea, no hubo olvido ni nada. Hacemos una aclaración, el miércoles también declara un perito caligráfico, que es lo que dice, esto está escrito de puño y letra, de Elizabeth Ventura, de la pareja de León Burela, y no de Mónica Castro, de la bruja. Pero se hallaron en la casa de Mónica Castro. ¿Qué es lo que dijo la fiscal en el comienzo del juicio al respecto? Dice, a ver, la brujería en sí no es un delito. No, claro. Pero esto conlleva a pensar que ellas evidentemente estaban tratando de trabar justamente esa investigación a su manera. Si no, ¿para qué lo harían? Y conocían de esto. ¿Qué es lo que dice la defensa de Mónica Castro, la abogada Susana Soletti, que lo dijo en su alegato al comienzo del debate? ¿Mónica Castro tenía estas anotaciones? Sí. ¿Ella es tarotista para psicólogas? Sí. Ahora, ¿esto implica que ella haya participado en forma directa del homicidio? La verdad es que no. Esto es lo que plantea la defensa. Podía llegar a tener algún conocimiento del hecho, pero no quiere decir que sea una partícipe primaria, que haya tenido una intervención directa justamente en el crimen del médico León Domingo Gurela. Condimentos especiales que tiene este más que interesante juicio, más allá de que, lógicamente, estamos hablando del asesinato de una persona, hoy van a declarar varios efectivos policiales que intervinieron en la investigación y probablemente se alcancen a reproducir las escuchas telefónicas, que es la prueba que tiene la fiscal de homicidios Claudia Ríos y la querella oficial a cargo de la doctora Claudia Vélez. Veremos cuándo continúan los testimonios, pero entendemos que entre miércoles, jueves o viernes, a más tardar, este juicio finalizará y veremos cuál será el veredicto del jurado, que aclaramos y agregamos, si el jurado comparte la teoría acusatoria, estas dos mujeres serán condenadas a prisión perpetua, o en cambio la otra opción es que sean absueltas o que se estanque el jurado, es decir, que no lleguen a un acuerdo unánime.